Traigan más botellas que sea del ceíto rojo Pa' empezar no quiero mucho, solo todo a mi antojo Traigan mesas reservadas con un cuadro de lavada No me digan que no pueden y empezaron con mamada Traigan más botellas, quiero ir a pistear El ceíto rojo pues será mi antojo Traigan más mujeres, quiero ir a bailar Creo que la de rojo esta noche la rojo Ese es mi antojo Ay, mi chiquitita quiero besar Esos labios que también los tiene rojos Ese es mi antojo Vamos pa' la pista que me estás volviendo loco Pass me the ratio and bring me the bottles I'm in the VIP hanging with models Look at the time, you can see my mopado I'm swinging and banging and changing the models Woodgrain, I be gripping, double cupping I be sipping for these haters on a mission I got two clips with extensions Rojo, ese es mi antojo Ay, mi chiquitita quiero besar Esos labios que también los tiene rojos Ese es mi antojo Vamos pa' la pista que me estás volviendo loco Traigan más botellas, quiero ir a pistear El sellito rojo pues será mi antojo Traigan más mujeres, quiero ir a bailar El sellito rojo pues será mi anjo La pala es chicken and beans Starches all in my jeans You know what I mean and I'm dropping the screens And I'm pulling up in limousines Ese es mi antojo Ay, mi chiquitita quiero besar Esos labios que también los tiene rojos Ese es mi antojo Vamos pa' la pista que me estás volviendo loco You know what it is Ese es mi antojo Flood out the window Cuero asusias Te tengo should daddy String